no todos quieren contigo pero tú estás conmigo hola panitas con el medio son martes de cáncer pero y en esta ocasión esa chica junto a blake mi casa comencemos reggaetón chicos yo estoy anonada con un reggaetón dj afro man de cibeles record esa chica cuando baila a mí me descontrola ella me mira y aunque no anda sola ese novio fantasma y vola pistola pero esa mujer no me la quita nadie esa chica cuando baila a mí me descontrola ella me está mirando y aunque no anda sola ese novio fantasma y vola pistola pero esa mujer no me la quita nadie esa chica cuando baila a mí me descontrola ella me está mirando y aunque no anda sola ese novio fantasma y aquí vola pistola pero esa mujer no me la quita nadie además no te mueves te voy con el labio que te gusta de fracito si te gusta rápido si me quieres más romántico me quieres ático pero no te haga la santa que te pasa sin tráfico además si no te mueves te voy con el labio que te gusta de fracito si te gusta rápido si me quieres más romántico me quieres ático y si tú no vio un plástico le espero el automático Me gusta como te muevo y te gusta como me muevo Muévete sexual hasta que se me pare el corazón Porque en la pista me haces perder la razón Afina tu cuerpo, ritmo y reggaeton Y si tú quieres fuego, estemos en el huevo Y luego vemos en la cama, bien, nos conocemos Esa chucha cuando baila a mí me descontrola Ella me está mirando y aunque no andas sola Si no lo cantas me activo la pistola Pero esa mujer me la quita mala Esa chucha cuando baila a mí me descontrola Ella me está mirando y aunque no andas sola Si no lo cantas me activo la pistola Pero esa mujer me la quita a nadie Mírala, mírala, cómo baila, cómo se mueve Esa chucha quiere que de la pared la pegue Ella, mírala, mírala, cómo baila, cómo se mueve Cuando estos antisociales le meten al juegue Tú estás pensando lo mismo que pienso yo Pasa la noche conmigo y no me digas que no Yo te propongo y tú decides, pero no olvides Y a tu cuerpo debes darle lo que fui Volví a ti, nena tú me vuelves crazy Perréame, con un movimiento sexy Sedúceme, y esto va para la ley Y volvénse, desáltense, me pasé y tuéntese en la pista Que no te conozcas dicen que eres de revista En el fondo yo sé que quieres que te desvista Para la acción quiero que te desvista A ti, social es en la pista, no te resista Esa chucha cuando baila a mí me descontrola Ella me está mirando y aunque no anda sola Si el novio fantamera quigo la pistola Pero esa mujer no me la quita a nadie Esa chucha cuando baila a mí me descontrola Ella me está mirando y aunque no anda sola Si el novio fantamera quigo la pistola Pero esa mujer no me la quita a nadie ¿Qué quieren que les diga chicos? Les voy a tener que decir la verdad No me gustó para nada, literal Déjenme acá con su rap Con su rap conciencia No me gustó tanto este tema chicos Les tengo que decir la verdad Y esa la verdad quizá a otros les va a gustar A otros no Y de gusto no hay nada que hablar Déjenmelo en los comentarios ¿Qué tema puedo reaccionar a Canserbero? Literal Que este reggaetón no me gustó para nada No, no me gustó No tengo más nada que decir chicos Es que literal He buscado temas de Canserbero Y ya los escuché todos prácticamente Voy a volver a buscar A ver si hay alguno que no ha escuchado Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo martes de Canserbero Pero hasta entonces No dejes de sonreír Rebutar la vallera Bye Bye Música Gracias por ver el video.